Se conmemora el 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angamos. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ya se encuentra en este lugar para presidir la ceremonia principal. Él se encuentra acompañado del ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Fernando Cerdán Ruiz. Previamente han llegado también hasta este lugar otras autoridades. Hay que señalar que esta ceremonia se realizaba tradicionalmente cada año en la Plaza Grau del Callao, pero debido a la declaratoria de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional por el coronavirus, este año la ceremonia cívico patriótica se realiza en la Escuela Naval del Perú con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno. El jefe de Estado se aproxima ya a la zona principal de esta ceremonia y previamente hará el saludo a la bandera de guerra del Perú. También se encuentran presentes en el estrado principal el presidente del Congreso, Manuel Merino, así como el ministro del Interior y altos mandos de las Fuerzas Armadas del Perú. Ya se aproxima el jefe de Estado, Martín Vizcarra, para hacer su saludo a la bandera de guerra del Perú. Así de entonces este saludo a la bandera de guerra del Perú por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ya se aproxima a tomar su lugar en el estrado principal para que pueda iniciarse esta ceremonia por el 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angamos. Esta es una fecha muy importante para el país porque se recuerda el enfrentamiento naval que tuvo lugar en el marco de la guerra del Pacífico, un miércoles 8 de octubre de 1879. En aquella batalla se enfrentaron los buques peruanos Huáscar y unión contra los buques chilenos Cochrane, Blanco Encalada, Loa y Covadonga. En esta gesta, el espíritu vivo de Miguel Grau, seminario, se mantuvo entre los suyos y ni él ni sus tripulantes del Huáscar se rindieron. Esta es parte de la ceremonia. Se va a dar entonces de esta manera ya el inicio a esta ceremonia por el 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angamos, una actividad que se realiza en esta ocasión en la Escuela Naval del Perú debido a la pandemia y a la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo y también en el país. Se han establecido todos los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo esta actividad donde se conmemora el aniversario de la Marina de Guerra y también un aniversario más del combate naval de Angamos. Ya en unos instantes va a comenzar esta ceremonia que es presidida por el jefe de Estado Martín Vizcarra que ya se encuentra en el estrado principal. Se da el inicio a la ceremonia central con ocasión del 99º aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú y por el 41º aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Himno nacional del Perú. Salud al frente. Salud al frente. Salud. Armas. 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 ¡Gracias! 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 al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú que ofrendó su vida en el cumplimiento del deber y en la lucha contra el COVID-19. Saludos al frente. Saludos. ¡Firmes! 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 Colomación de la Marisa Federal de la Nación por el señor Presidente de la República Ingeniero Martín Vizcarra Corlejo acompañado por el señor General Jorge Luis Chávez Cresta Ministro de Estado en el Despacho de Defensa y por el señor Almirante Fernando Cerdán Ruiz Comandante General de la Marina Bien, el Presidente de la República Martín Vizcarra en el marco de esta ceremonia por el 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angamos acompañado del Ministro de Defensa Jorge Chávez van a hacer la entrega de la ofrenda floral hay que destacar también que en esta ceremonia se le rinde un merecido homenaje a aquellos héroes de primera línea los integrantes de las Fuerzas Armadas el personal de salud que luchan diariamente contra el coronavirus que al igual que nuestro héroe Miguel Grau Seminario han continuado luchando en esta ocasión contra una pandemia que no solo afecta al país sino también al mundo entero ha sido entonces la entrega de la ofrenda floral por el Presidente de la República Martín Vizcarra quien está acompañado por el Ministro de Defensa y el Almirante Comandante General de la Marina de Guerra del Perú esto es parte de los actos protocolares que se realizan el día de hoy 8 de octubre en esta ceremonia que se lleva a cabo en la Escuela Naval del Perú discurso de orden a cargo del señor Almirante Fernando Cerdán Ruiz Comandante General de la Marina continuando con esta ceremonia a continuación se dará el discurso del Comandante General de la Marina de Guerra Almirante Fernando Cerdán Ruiz tal como veníamos señalando esta ceremonia en esta ocasión se realiza en la Escuela Naval del Perú anteriormente y de manera tradicional se realizaba en la Plaza Grau pero debido al estado de emergencia sanitaria por el coronavirus en esta ocasión se lleva a cabo en este lugar frente al efigie de bronce de Miguel Grau Seminario el peruano del milenio Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas señor Manuel Merino de Lama Presidente del Congreso de la República señor General de División Walter Martos Ruiz Presidente del Consejo de Ministros señor General Jorge Chávez Cresta Ministro de Estado en el despacho de Defensa señor César Gentile Vargas Ministro de Estado en el despacho del Interior señor General de Ejército César Astudío Salcedo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señor General del Aire Rodolfo García Esquerra Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú señor General de Ejército Jorge Celis Cuón Comandante General del Ejército del Perú señor Teniente General Jorge Lam Almonte Comandante General Encargado de la Policía Nacional del Perú señores oficiales generales y almirantes damas y caballeros integrantes de la Marina de Guerra del Perú hoy frente al efige del Gran Almirante del Perú don Miguel Grau Seminario tengo el honor de dirigirme a ustedes con ocasión del 199 aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú el 141 aniversario del glorioso combate naval de Angamos fechas que nos traen el recuerdo de una serie de hechos heroicos que trazaron el rumbo a seguir no sólo para los que vestimos el uniforme naval sino también para todos los peruanos en general es de sentimiento común antes de dar inicio a mis palabras como Comandante General de la Marina de Guerra del Perú expresar la solidaridad institucional al personal naval en situación de actividad y retiro y a sus familiares que han vivido el penoso momento de perder a un ser querido producto del enemigo invisible denominado coronavirus nuestras más sentidas condolencias y que Dios todo poderoso les dé la fortaleza de aceptarlo y superarlo teniendo la plena seguridad que nuestra institución viene brindando el apoyo y soporte necesario a las familias la creación de nuestra institución se remonta al 8 de octubre de 1821 año que coincide con el nacimiento de la república de nuestra querida patria para ese entonces el estado peruano recibió los buques que enarbolaban por primera vez la bandera peruana y tocaban su primer himno bajo el inicio de un nuevo régimen administrativo nuestra institución con el devenir de los años se vino afianzando mediante la adquisición de una serie de buques consolidándose en el continente americano como una marina pujante hasta que sucedió un hecho de trascendental importancia un 27 de julio de 1834 nace en san miguel de piura don miguel grau seminario personaje que al transcurrir del tiempo se convertiría en paradigma de la peruanidad y heroísmo grau antes de cumplir los 20 años iniciaría su brillante carrera en la armada como guardia marina institución en la que se llenaría de gloria donde adquiriría gran experiencia marinera y se destacaría claramente como líder y estratega en el año 1877 el capitán de navío miguel grau seminario pasa a ser comandante general de la marina observando desde dicho alto cargo la fragilidad de nuestra escuadra por ello durante su gestión expone y pide en numerosos informes se priorice la reorganización de la marina modernicen los buques y se preparen adecuadamente a sus tripulaciones para poder hacer frente a las amenazas en nuestro país tendría que enfrentar en el mediano plazo la realidad nacional se presentaba adversa y la crisis de la época presagiaban que la guerra se presentaba inevitable es así que en abril de 1839 declarada la guerra miguel grau se reincorpora a la armada y les ha asignado el comando del monitor independiente el monitor huáscar buque al que tanto conocía y que pesa las carencias de esa emblemática unidad estaba orgulloso de comandar brau citaría el huáscar si llegase el caso cumplirá con su deber aun cuando tuviera la seguridad de su sacrificio y así lo demostró en la historia el 8 de octubre de 1879 en puntangamos el gran almirante don miguel grau seminario heroico comandante del monitor huáscar escribió con su sangre y la de su valiosa tripulación la más brillante página de nuestra historia naval al ofrendar sus vidas por defender nuestra soberanía con valentía y nobleza durante el histórico combate naval de angamos lo que pasó en el mar no es leyenda es realidad todas las virtudes personales del gran almirante del perú sencillez modestia franqueza valor fortaleza cumplimiento del deber todas se unen para justificar los títulos que la posteridad le ha otorgado de el caballero de los mares y el peruano del milenio el inmortal sacrificio de aquellos marinos peruanos nos ha dejado un legado eterno una enseñanza de valores profundos que son un diario ejemplo y guía para las generaciones actuales y futuras la gesta de aquel enfrentamiento sin igual ha sido reconocida por muchas marinas en todo el mundo situando al gran almirante miguelo seminario y a sus hombres en un lugar especial en la historia universal la presencia sublime y grau representada en los diferentes bustos y efigis alrededor del mundo es el justo reconocimiento a su heroísmo y liderazgo el cual nos compromete a cada uno de nosotros como herederos de su gloria a trabajar firmemente por la defensa seguridad y desarrollo nacional es así como hemos venido recorriendo nuestra singladura desde mil ochocientos veintiuno pasando por hitos históricos trascendentales hasta llegar al presente conscientes de nuestros roles estratégicos de velar por la independencia soberanía e integridad territorial de nuestra nación de participar en el control del orden interno de participar en el desarrollo socioeconómico del país de participar en el sistema de gestión de ríos de desastres de participar en la política exterior del estado y de ejercer la autoridad marítima nacional en el ámbito acuático de esta manera hemos demostrado que durante nuestros casi 200 años de vida institucional hemos hecho frente a diferentes retos y en la actualidad no somos ajenos a ello al enfrentarnos a un enemigo distinto y de gran letalidad como es el virus COVID-19 que nos ha colocado en un escenario de guerra a toda la población peruana sin distinción y por lo tanto nuestra institución ha puesto a disposición de todos los peruanos sus recursos humanos materiales y organizacionales para hacer frente a esta pandemia en ese sentido han sido y vienen siendo muchos los objetivos a alcanzar pero de entre todos ellos quisiera destacar el desarrollo del respirador artificial samay palabra quechua que significa respirar que luego de ser certificado por el ministerio de salud ha permitido la fabricación de 110 equipos 100 financiados por empresarios peruanos a quienes agradecemos profundamente y que están siendo puestos a disposición del ministerio de salud y 10 que ya se encuentran en pleno uso en el centro médico naval al respecto deseo destacar nuestra firme decisión de continuar con la inversión en proyectos de investigación y desarrollo para reducir la dependencia técnica y logística en temas relevantes de la armada asimismo deseo reconocer la activa participación institucional en el programa de cuido perú y en las operaciones taita a nivel nacional en coordinación con otros organismos del estado estrategias que han dado resultados favorables gracias a un trabajo sinérgico multisectorial en beneficio de las poblaciones más vulnerables por todo lo antes indicado mi especial reconocimiento a los hombres y mujeres integrantes de esta gloriosa institución por su compromiso y sacrificio desde el inicio de esta pandemia hasta la fecha dando lo mejor de sí cada día al lado de sus compañeros de armas de las otras instituciones armadas de la policía nacional y de nuestro aliado el personal de salud de las entidades del estado y lo más importante al lado de la población ya que la marina de guerra del perú es la marina de todos los peruanos pero esta pandemia no nos vencerá porque somos un país fuerte y guerrero y es por ello que la marina de guerra es consciente que en adición a las tareas relacionadas a la pandemia debemos de seguir cumpliendo nuestros roles constitucionales mediante el empleo adecuado e íntegro de los recursos que nos han sido asignados y convencidos que somos una institución que sabe a dónde quiere ir y lo más importante que también sabemos qué debemos hacer para llegar a ese objetivo es así como nuestra institución en el marco de la estrategia de acción social con sostenibilidad continúa participando en el desarrollo social del perú a través de las plataformas itinerantes de acción social pías efectuando campañas en las cuencas de los ríos ucayali gabarí tigre napo morona putumayo y amazonas así como en el lago titicaca llevando servicios esenciales a las poblaciones más alejadas del país en apoyo al ministerio de desarrollo e inclusión social de esta manera el presente año se ha llevado a cabo la primera campaña con la participación de cuatro pías en la amazonía y una en el lago titicaca lo cual ha permitido una atención total de más de 50 mil personas estando previsto el sarpe de las unidades para la segunda campaña en el presente mes en el ámbito de apoyo al orden interno nuestra institución continúa participando en forma activa en el área de operaciones del brai enfrentando los remanentes del terrorismo a través de operaciones dirigidas y coordinadas con el comando conjunto de las fuerzas armadas mediante el empleo de fuerzas terrestres unidades fluviales tipo hovercraft y un helicóptero adaptado a dicho ámbito operacional en nuestra condición de autoridad marítima nacional continuamos vigilando nuestros ámbitos marítimos fluviales y lacustres detectando e impidiendo que se cometan delitos tales como tráfico ilícito de drogas pesca ilegal tráfico de madera minería ilegal entre otros cabe resaltar que gracias a nuestras patrulleras marítimas unidades aéreas unidades submarinas y sistema de seguimiento satelital tenemos un control permanente de nuestro mar de grau que nos permite asegurarles que ninguna embarcación pesquera en especial aquellas que navegan y operan frente a países de nuestra región ingresarán a nuestro dominio marítimo dentro de las 200 millas del litoral peruano y en caso lo hicieran serán intervenidas y capturadas inmediatamente en estricto respeto a las normas nacionales e instrumentos internacionales de los que el estado peruano es parte en el ámbito operacional y de apoyo a la política exterior del estado hemos participado con éxito en diversos ejercicios y desplazamientos internacionales dentro de los cuales podemos mencionar los operativos unitas atlántico anfibio 2019 en brasil unitas pacífico 2019 en chile sub de 2019 en la costa oeste de los estados unidos de américa solidar ex 2019 realizado en las costas de perú ecuador y colombia y la campaña antártica 2019 antar al respecto para el presente año tenemos considerada la participación de la fragata misilera vp quiñones en el operativo unitas pacífico en ecuador y del submarino vp pizagua para el desplazamiento operacional sub 10 en la costa este de los estados unidos de américa a través de estos casi 200 años nos hemos caracterizado por poseer una organización flexible y adaptable a las diversas situaciones que la nación ha requerido por ello acabamos de aprobar la actualización de nuestro planeamiento de largo plazo a fin de tener el respaldo estratégico que nos permita desarrollar proyectos para contar con los medios necesarios para el cumplimiento de las tareas asignadas y para el bienestar de nuestro recurso más preciado que es nuestro personal aquel que es inventado en los valores institucionales comportamientos éticos y disciplina forjados en nuestros centros de formación perfeccionamiento y especialización que han brindado al perú a lo largo de la historia marinos profesionales de primer nivel tenemos una serie de proyectos y objetivos ya determinados en el corto mediano y largo plazo los cuales estamos seguros que iremos alcanzando de manera profesional y con el permanente apoyo de las autoridades respectivas es en ese contexto que continuamos con la construcción del segundo buque multipropósito en el cima callao y de la plataforma itinerante de acción social río yabarí en el cima y quitos así como se encuentra en su fase final de alistamiento la quinta y sexta patrullera marítima por parte del cima chimbote asimismo se viene ejecutando la construcción de cuatro lanchas de distribución marítima en convenio con el ministerio de producción y dos con recursos de marina con el fin de incrementar la capacidad de apoyo a las operaciones de la autoridad marítima nacional también hemos determinado en base a las lecciones aprendidas del pasado que debemos contar con otros medios navales que nos permitan incrementar el soporte de las acciones de ayuda humanitaria por vía marítima en apoyo a las poblaciones afectadas como consecuencia de los desastres naturales para ello se ha considerado el contar en el mediano plazo con hasta cuatro unidades de transporte logístico capaces de varar en cualquier parte del territorial las cuales serán construidos en los servicios industriales de la marina al respecto el ministerio de defensa viene gestionando el financiamiento de la primera de estas unidades a través del fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales fondés es importante destacar que el estado peruano a través de la marina de perú es responsable de un extenso espacio acuático en el cual se incluyen responsabilidades de búsqueda y recate represión de actividades ilícitas así como protección del ambiente acuático lo cual como ya se indicó venimos cumpliendo adecuadamente sin embargo hemos determinado que sería conveniente contar con patrulleras guardacostas de alta mar con capacidad por telicópteros denominadas patrulleras oceánicas y con capacidades necesarias para permanecer por periodos prolongados de tiempo en alta mar es por ello que se ha formulado el correspondiente proyecto de inversión que considera la construcción de hasta tres de dichas unidades en el cima callao de manera progresiva todos estos proyectos antes mencionados relacionados a la construcción naval se complementarían con otros proyectos vinculados a la probable cesión y transferencia de unidades navales de segundo uso de armadas extranjeras amigas como brasil corea del sur e italia en ese sentido nuestro agradecimiento a nuestras autoridades y a la de los citados países por su apoyo en las gestiones que venimos realizando otro proyecto relevante es la modernización que se viene efectuando de nuestras actuales unidades submarinas en encima callao con asistencia técnica de un castillero alemán la primera de las cuales se encontrará lista para el mes de agosto del 2021 lo cual permitirá incrementar la capacidad submarina en el área de operaciones marítimas extendiendo la vida útil de estas unidades por 20 años más complementadas con sistemas y tecnología de última generación todos nuestros proyectos buscan cerrar brechas de capacidades y a la vez contribuir a reactivar la economía nacional lo cual generará puestos de trabajo y diversos beneficios para la sociedad en su conjunto entre ellos impulsar la industria elevar el nivel tecnológico generar empleo demandar bienes y servicios locales además de permitir que nuestro astillero modernice su equipamiento y mejore sus procesos de construcción de alto bordo con respecto a otros proyectos relacionados a incrementar el nivel de alistamiento de nuestras fuerzas navales es importante destacar que se viene efectuando la modificación de una aeronave focker 50 en la república argentina para la instalación de un sistema de vigilancia electrónica con lo cual dicha aeronave aumentará sus capacidades de exploración aérea con sistemas electrónicos integrados de última generación también es importante resaltar que en los primeros meses del año 2021 llegarán a nuestro país los cuatro helicópteros super sea sprite cerro tel 2 golf los cuales incrementarán las capacidades operativas de la guerra naval en lo que respecta a la guerra de superficie anti submarina y electrónica así como las operaciones de búsqueda y rescate diurnas y nocturnas la futura base naval del callao producto del convenio cooperación interinstitucional suscrito con el ministerio de transportes y comunicaciones permitirá contar con una base naval moderna acorde con las exigencias actuales así como ayudar a potenciar el puerto del callao a fin que sea el puerto hub de esta parte de la región será la base de nuestros principales proyectos institucionales relacionados a las fuerzas navales los que contarán con una adecuada infraestructura naval terrestre asimismo se continúan con los trabajos de construcción de nuestra nueva base aeronaval la cual la cual se encontrará lista en agosto del próximo año al respecto el proyecto de la base naval del callao permitirá la ampliación de las capacidades del puerto del callao lo que a su vez incrementaría los ingresos del estado por importaciones y disminuirá y disminuiría el déficit de infraestructura nacional el citado proyecto considera la liberación de terrenos los mismos que al ser concesionados generarían ingresos a la institución que podrían ser empleados para modernizar y o reemplazar nuestras unidades navales que hayan cumplido su ciclo de vida útil otro proyecto de infraestructura importante es el mejoramiento y ampliación del muelle de la estación naval de paita a través de un convenio específico de cooperación interinstitucional con el ministerio de la producción el cual permitirá dar un adecuado soporte a las operaciones desarrolladas por nuestras unidades navales así como las acciones de ayuda humanitaria frente a los desastres naturales que normalmente se presentan en el norte de nuestro país asimismo se fortalecerán las actividades relacionadas a la pesca de altura como es el caso de la pesca de recursos hidrobiológicos del atún y de otras especies cuyas embarcaciones pesqueras requieren de las características del citado muelle para el desembarco transporte y almacenamiento de estos recursos de esta manera se incrementará la producción en atención a la demanda del mercado también quisiera resaltar la construcción del parque temático marina de guerra del perú el próximo año se construirá en la costa verde el mismo que ha sido posible mediante la suscripción de un convenio interinstitucional con el ministerio de vivienda construcción y saneamiento el cual sin lugar a dudas fortalecerá la conciencia marítima con una mirada de futuro en todos y cada uno de los peruanos que le que lo visiten enmarcada en el quehacer histórico que ha demostrado demostrado nuestra institución en sus casi 200 años de vida institucional al servicio del estado por último quiero compartir con ustedes que nuestra marina de guerra en vísperas de nuestro bicentenario ha demostrado ser una institución orientada en todo momento al éxito al éxito de la gestión de la calidad habiendo recibido en el año 2019 el premio líder medalla de oro del concurso organizado por la sociedad nacional industrias a respecto del presente año la marina de guerra del perú ha postulado al premio nacional a la calidad 2020 encontrándonos a la espera de los resultados finales por lo que debo resaltar que nada de esto sería posible sin el esfuerzo dedicación y profesionalismo de nuestro personal naval señor presidente de la república y dignas autoridades hoy frente al efigie nuestro gran almirante del perú don miguel grau seminario la marina de guerra del perú les reitera su compromiso de servicio y vocación a la patria teniendo siempre como norte nuestra misión constitucional así como continuar trabajando con profesionalismo dedicación lealtad integridad y sacrificio protegiendo siempre los sagrados intereses de la nación tal como lo hizo nuestro gran almirante don miguel grau seminario y todos nuestros valerosos marinos que ofrendaron su vida por el país a través de nuestra historia hasta el día de hoy venimos cumpliendo el sagrado deber con la patria incluso hasta con el sacrificio de la vida como lo hiciera el almirante grau y valorosos marinos que a través de los años en el cumplimiento de su misión nos legaron su ejemplo de honor valor y entrega absoluta nuestra institución se encuentra preparada equipada y siempre dispuesta a afrontar los desafíos que se presenten con la firme vocación de nuestro personal naval de dar la vida por la nación 200 años de historia nos avalan navegando firmes en búsqueda de un crecimiento sostenido y un liderazgo con visión de futuro en estos momentos que el perú nos necesita estamos aquí presentes siguiendo el ejemplo de nuestros seres navales somos más que un grupo de hombres y mujeres somos historia convicción valores y futuro gran almirante del perú don miguel grau seminario han pasado 141 años desde su elevación hacia la inmortalidad aquí nos encontramos sus herederos buscando emular su vida para rendirle justo homenaje por lo que nos enseñó queremos manifestarles nuestra eterna gratitud por su sacrificio por la patria tierra de nuestros padres y que nuestros hijos heredarán simulación nos ha marcado el derrotero a navegar que exige lo mejor de cada uno de nosotros hombres y mujeres de la marina de guerra del perú tenga usted la certeza de que su sacrificio no ha sido en vano ya que aquí usted tiene una marina de guerra que se ha forjado con su ejemplo heredando sus sólidos valores compromisos y responsabilidades señor almirante del perú caballero de los mares y peruano del milenio el ejemplo que usted dejó peregrinizado en la mente de todos los peruanos es faro que guía nuestro diario accionar y al igual como usted lo demostró en aquella gesta heroica de angamos tenga la seguridad que por más fuerte que sea la tormenta de adversidad nunca dejaremos el timón de nuestro buque ya que estamos convencidos que toda tormenta nos forma para ser mejores marineros el espíritu de toda la nación se une el día de hoy para manifestarle su eterna gratitud señor almirante y como dijo el teniente primero palacios en quien se encontraba a su lado en el fragol del combate en este buque nadie se rinde gloria usted almirante del perú viva la marina de guerra del perú bien ha sido el discurso del comandante general de la marina de guerra almirante fernando cerdán ruiz quien participa también en esta ceremonia por el ciento noventa y nueve aniversario de la marina de guerra y el ciento cuarenta y un aniversario del combate naval de angamos ha destacado los valores del peruano del milenio miguel grau y ya también señalado que la institución va a seguir su ejemplo y sus valores para seguir trabajando y tener un mejor país esta es parte de las actividades en el marco de las ceremonias en este día hoy ocho de octubre donde se conmemora el ciento noventa y nueve aniversario de la marina de guerra del perú y el ciento cuarenta y un aniversario del combate naval de angamos a continuación el presidente de la república martín vizcarra ya se acerca también hacia el podio para poder dar su discurso en este importante día donde también se recuerda la acción heroica de miguel grau seminario el peruano del milenio se ha destacado también y se ha rendido un merecido homenaje a los actuales héroes quienes están en primera línea de batalla contra el coronavirus señor presidente del congreso de la república señor presidente del consejo de ministros señor ministro de defensa señor ministro del interior señor jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas comandante general de la marina de guerra del perú comandantes generales del ejército fuerza aérea y policía nacional distinguidas autoridades compatriotas de todo el país en mi condición de presidente de la república es un honor hacer uso de la palabra el día de hoy 8 de octubre fecha en que conmemoramos dos hechos trascendentales para nuestra patria en el año mil ochocientos veintiuno poco después de la declaración de la independencia se dio la creación de la marina de guerra del perú y en el año mil ochocientos setenta y nueve la inmolación del gran almirante miguel grau seminario desde los albores de su fundación la marina de guerra y sus hombres y mujeres han cumplido a cabalidad la tarea encomendada no sólo en defensa de nuestra soberanía sino desarrollando puertos salvaguardando nuestros intereses en el mar explorando los ríos amazónicos e integrando las poblaciones más alejadas del territorio el homenaje que rendimos hoy al almirante grau no se enmarca en un hecho aislado breve y coincidente del destino sino en honor a una historia de vida llena de valentía integridad y sacrificio no hay en la historia del perú una figura emblemática que resuma los valores la mística y el deber que todo peruano está obligado a realizar por su patria miguel grau tuvo a lo largo de su vida una conducta intachable fue un hombre honesto en su hogar en su actuación pública y en el puente de su buque la dimensión del almirante grau es infinita y estoy seguro que su sacrificio está vivo en cada uno de ustedes marinos peruanos y que están preparados y dispuestos a seguir su ejemplo en circunstancias en que enfrentamos un nuevo desafío no puedo dejar de reconocer el gran trabajo que realiza la Marina de Guerra especialmente en las operaciones Taita desarrolladas con las fuerzas armadas en las diferentes regiones del país así como en el diseño y construcción de los respiradores artificiales Samay que están permitiendo salvar vidas nuestra Marina participa en la conducción de las plataformas itinerantes de acción social las Pías en las cuencas de los ríos Putumayo Napo Amazonas Marañón Morona Pastaza y en el lago Titicaca habiendo permitido a la fecha más de 500 mil atenciones recientemente en medio de la pandemia se desarrolló la primera campaña de acción social con la participación de cuatro plataformas itinerantes en la región amazónica que ha permitido la atención de 50 mil compatriotas en el presente año se culminará la sexta plataforma itinerante de acción social Río Yabarí en las instalaciones de los servicios industriales de la Marina en Iquitos generando mayor cantidad de atenciones en las localidades más vulnerables y puestos de trabajo para nuestra población en el marco del impulso de la industria naval debemos destacar la construcción de un segundo buque multipropósito en el Cima Callao el cual permitirá mejorar el servicio de transporte y soporte logístico en todo el litoral peruano llevando así ayuda humanitaria frente a los desastres naturales y a las diferentes regiones del país estas patrulleras cumplirán eficientemente operaciones de control y vigilancia así como de prevención disuasión y represión de las actividades ilícitas en nuestro mar contribuyendo así a la seguridad nacional hoy en el día que recordamos a Miguel Grau el mejor homenaje que podríamos hacerle es asegurarle que cuidaremos de nuestro mar y de nuestra soberanía si no cuidamos el mar tendremos serias debilidades que permitirán actividades ilícitas como la pesca ilegal el tráfico de drogas el tráfico de personas tráfico de armas contrabando robos y asaltos entre otros delitos es por ello que asumimos el compromiso de iniciar en mi gobierno junto a la marina el gran proyecto de construir dos patrulleras oceánicas con todas las capacidades operacionales necesarias para enfrentar a los depredadores del mar atentando no sólo con nuestro ecosistema sino también con nuestros intereses como país esto constituirá un hito favorable en la historia de nuestro mar y los esfuerzos que realizamos todos los peruanos para protegerlo miembros de la marina guerra del perú ustedes forman parte de una institución respetable que siempre ha estado al lado de la patria más aún en las circunstancias difíciles ustedes que con tanta dignidad y gallardía portan su uniforme tienen la inmensa tarea de seguir el ejemplo de grau y de conservar la confianza depositada por el pueblo peruano la marina es una institución sólida moderna profesional preparada para asumir los retos del siglo 21 aquí están hombres y mujeres de todas las regiones del país la mujer peruana ha estado presente en los principales acontecimientos de nuestra historia y hoy la marina no es ajena a ello por eso quiero destacar que el 24 de julio del presente año luego de un riguroso proceso de selección la dirección de la escuela naval del perú nombró como primera cadete comandante del batallón angamos a la iqueña greta ruiz laos de 21 años es la primera vez en la historia de la marina que una mujer asume como cadete comandante nuestras instituciones y nuestra sociedad están cambiando no debe haber ningún espacio donde no esté presente la mujer la construcción de un país fuerte e igualitario pasa por reconocer y promover su presencia su aporte su esfuerzo y su perseverancia y dejar de lado cualquier expresión de machismo queridos compatriotas durante estos más de seis meses hemos enfrentado juntos la peor crisis sanitaria de la historia y sus consecuencias económicas y sociales lo hicimos con valentía y punto honor como en otras circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir y estamos dispuestos a mantener esta lucha hasta el final hasta derrotar al virus algunos producto de las dificultades y el agotamiento estuvieron a punto de flaquear y de caer pero salieron adelante frente a la adversidad otros se dedicaron todo el tiempo a criticar y desinformar a sembrar pesimismo y predecir escenarios apocalípticos felizmente a ello no les hicimos no les hicimos caso porque la inmensa mayoría de los peruanos tomó conciencia de la gravedad de la pandemia y encaró este desafío con altura y responsabilidad esa inmensa mayoría sabe poner en su exacta dimensión los problemas que enfrentamos conoce nuestras deficiencias estructurales que las heredamos en materia de salud y reconoce los esfuerzos que venimos haciendo todos desde el primer día para contener el virus para fortalecer nuestra capacidad de respuesta multiplicar el número de camas hospitalarias de camas UCI incrementar la cantidad de laboratorios entregar bonos a los más vulnerables como lo vamos a hacer en una segunda oportunidad a partir de esta semana apoyar económicamente a las pequeñas y microempresas brindar facilidades para el pago de las deudas con el sistema financiero entre otras muchas medidas que hemos tenido que hacer para enfrentar esta pandemia la mayoría de la población tiene y es consciente de la prudencia y la sensatez con que debemos tomar las decisiones para proteger la vida la salud y la economía de nuestros ciudadanos y no repetir errores del pasado los peruanos no quieren volver al pasado quieren construir un nuevo futuro un futuro diferente esta pandemia nos ha enseñado lo equivocadas que han estado nuestras prioridades en las últimas décadas cuánto se ha priorizado el crecimiento del PBI y las cifras económicas está bien que se haga pero hay que tener plena conciencia que sólo con ello no vamos a mejorar las condiciones de vida nuestra expectativa de la economía en la actualidad está por encima de los 66 puntos más arriba del promedio histórico esta es una buena noticia los actores económicos perciben que las cosas están mejorando sin embargo la mirada debe ser integral la inversión en la salud en la educación en los programas sociales tienen y deben ser de la misma importancia el crecimiento económico tiene que ir acompañado de desarrollo y bienestar social por ello de cara al bicentenario tenemos el reto de sentar las bases para un crecimiento más justo y equitativo donde el ser humano las personas sean el centro de nuestras prioridades y debemos hacerlo con la misma energía y convicción con que iniciamos esta lucha por el bien de esta y de las futuras generaciones muchas gracias bien ha sido el discurso del presidente de la república Martín Vizcarra en esta ceremonia el jefe de estado ha destacado la labor de los integrantes de la marina de guerra en operaciones como por ejemplo el plan Taita y además del diseño y construcción de respiradores artificiales SAMAY durante este estado de emergencia que se inició en el mes de marzo además el mandatario ha anunciado la construcción de un segundo buque multipropósito que llevará ayuda humanitaria a las regiones que lo necesiten ha señalado que el mejor homenaje que podríamos hacerle a Miguel Grau es asegurarle que cuidaremos el mar y la soberanía y no se permitirá que se cometan acciones ilícitas en el mar de la marina de guerra en Perú en Perú a laars un segundo y la liberación de la marina ¡Gracias! 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 ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! La ceremonia ha concluido. Se retira el señor Presidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, acompañado por el señor General Jorge Luis Chávez Cresta, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa y por el señor Almirante Fernando Serrán Ruiz, Comandante General de la Marina. La ceremonia principal ha concluido y el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya se retira de este estrado principal de la Escuela Naval del Perú. se va a continuar con las actividades que se tienen programadas y hay que destacar también parte del discurso del jefe de Estado, quien también se ha referido a la pandemia y ha señalado que estos más de seis meses el país ha enfrentado la peor crisis de su historia, pero se va a mantener la lucha hasta el final, hasta que se pueda derrotar al coronavirus. Son diferentes las actividades programadas el día de hoy como parte de la conmemoración por el 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angamos, una importante fecha en la que se recuerda a nuestros héroes de la patria, principalmente al almirante Miguel Grau Seminario, quien con su acción heroica nos dejó a todos los peruanos los principales valores que debemos tomar como ejemplo. ¡Firmes! ¡Señor Presidente de la República! ¡La ceremonia ha concluido! ¡Permiso! ¡Permiso para mandar descansar las armas! ¡Permiso para retirarme! ¡Arrupañitos del hombro! Bien, de esta manera la ceremonia principal ha concluido aquí en la Escuela Naval del Perú y el Presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado del Ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el Comandante General de la Marina de Guerra, Almirante Fernando Sertán Ruiz, continúan con las actividades que se tienen programadas para el día de hoy, 8 de octubre, una fecha importante para nuestro país. Ya se encuentra en el edificio Grau y va a darle su saludo a la primera cadete, Comandante Femenina Greta Ruiz Laos, que está a cargo del Batallón de Cadetes Navales. Ha sido el saludo que le ha dado el Presidente de la República, Martín Vizcarra. Continúan entonces estas actividades que se dan en el marco de esta importante fecha por el 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angamos. El Jefe de Estado se encuentra acompañado de la primera cadete, Comandante Femenina Greta Ruiz Laos, quien está a cargo del Batallón de Cadetes Navales. Esta parte de las actividades, entonces, continúa avanzando con este recorrido en el marco de las actividades que se desarrollan el día de hoy, 8 de octubre, donde se conmemoran estas dos fechas importantes para el país. Un año más de la Marina de Guerra del Perú y un aniversario más del combate naval de Angamos. Estos son las actividades que se desarrollan aquí en el Callao y que han tenido ceremonias previas y han iniciado desde muy temprano con también el minuto de silencio en homenaje a Miguel Grau a las 9 y 50 de la mañana. Un acto que se realiza cada año. Ahora el Presidente de la República, Martín Vizcarra, ya se acerca al embarcadero Poza Castelli de la Escuela Naval del Perú, donde va a continuar otra de las actividades. Se trata del lanzamiento de ofrenda floral en honor a la memoria del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. Hoy también, y hay que destacar, se ha rendido un homenaje a todas las personas, integrantes de las Fuerzas Armadas, personal de salud y todos aquellos quienes han estado en primera línea de batalla en la lucha contra el coronavirus. Una pandemia que no solo afecta al mundo, sino también a nuestro país. Se les ha dado un merecido reconocimiento a aquellos también que han perdido la vida durante esta pandemia y el estado de emergencia en nuestro país. Continúan estas actividades en el marco del 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angamos. Hoy, 8 de octubre, es una fecha que todos los peruanos tienen que recordar y cada año institucionalmente al mes de octubre se le denomina como el mes del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario y de la Marina de Guerra del Perú, con la finalidad de dar a conocer al país la importancia del rol de esta institución profesional moderna y de vanguardia tecnológica al servicio del país. Todo esto ha sido destacado tanto por el presidente de la República, Martín Vizcarra, como por el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Fernando Cerdán Ruiz. En esta ceremonia también han estado presentes el presidente del Congreso, Manuel Merino, así como el ministro del Interior. Ya se acerca el presidente de la República hasta el embarcadero Posa Castelli de la Escuela Naval del Perú. Debemos destacar además que la Marina de Guerra, este 8 de octubre, inicia con los actos celebratorios rumbo a su Bicentenario de Creación. Para esto se han programado una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo del año 2021, donde también se va a conmemorar el Bicentenario de la Independencia de nuestro país. ya se va a dar inicio a esta otra actividad en el marco de un aniversario más de la Marina de Guerra del Perú y también del combate naval de Angamos. Dos fechas muy importantes para nuestro país y su historia. Se acercan a este punto los ministros de Defensa y del Interior quienes van a participar en este acto particular. También se encuentra presente el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien está acompañado del ministro del Interior y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Esta es parte de las actividades entonces que se desarrollan el día de hoy en el Callao, aquí en la Escuela Naval del Perú. Veníamos además señalando que este es el nuevo escenario debido a que el estado de emergencia se ha dispuesto que se realice en este lugar, porque tradicionalmente esta ceremonia se realizaba en la Plaza Grau. Este año se realiza aquí en las instalaciones de la Escuela Naval del Perú debido a la declaratoria del estado de emergencia debido al coronavirus. Ya se acerca el presidente de la República, Martín Vizcarra, para participar en esta parte de la ceremonia. Estamos ubicados exactamente en el embarcadero Poza Castelli de la Escuela Naval del Perú donde se va a realizar el lanzamiento de la ofrenda floral en honor a la memoria del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. Llega el jefe de estado acompañado del ministro de Defensa, Jorge Chávez, y también del comandante general de la Marina de Guerra, almirante Fernando Cerdán Ruiz y otros altos mandos de las Fuerzas Armadas. Se va a continuar con esta ceremonia protocolar hoy, 8 de octubre, día en el que se conmemora el 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angabos. Esta es parte de la ceremonia y otros de los actos protocolares que se dan en el marco de esta importante fecha. Con ocasión del 99º aniversario de la Marina de Guerra del Perú y del 140º aniversario del glorioso combate naval de Angabos. ¡Venga, Grau! ¡Venga, Grau! ¡Frente al océano! ¡Oh, Grau! ¡Te mi Dios lleno de bondad humana! ¡Te devoto como a un gran penán de Higo! ¡De alevos parte, oh, gran señor del Mar! ¡Los mitos y los símbolos florecen y se encarnan en linchadas imágenes amigrantes! no son mentiras vacuas ni fantasmagóricos a largo de estas figuraciones tutelares la leyenda, la historia y la gloria y la patria que por ellas un hábito divino infunde en lo pasado vidas y las cosas que fueron las almas del olvido, un hábito divino que hincha las palabras como venas de barcos atrevidos que van al infinito muere la vida triste triste como una sombra pero queda de las almas sublimes el resplandor y el eco de vibración perenne que rescata en una sagrada resurrección a los hombres que encarnan en misiones eternas ideal y abnegación tenías que caer y en un dantesco círculo de fuego se consumó tu sacrificio cruento tenías que caer como en un mito griego se hizo de sangre todo el horizonte y se alzaron como unos semidioses los que contigo al holocausto fueron tenías que caer se hizo de sangre todo el horizonte pero el mar como nunca fue color de la uren lanzamiento del ofrenda floral a la memoria del gran almirante del Perú don Miguel de los Seminarios a cargo del señor presidente de la república ingeniero Martín Miskala Cornejo acompañado por el señor general Jorge Luis Chávez Cresta ministro de estado en el despacho de defensa y por el señor almirante Fernando Zedán Ruiz comandante general de la marina un minuto de silencio salud al frente salud 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 bien se ha hecho el lanzamiento de la ofrenda floral en honor a la memoria del gran almirante Miguel del Perú Don Miguel Grau, seminario y Sebastián, el disparo del cañón indomable para dar por culminadas estas actividades en el marco de la ceremonia por el 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 141 aniversario del combate naval de Angamos. Esta ha sido una transmisión desde el Callao. Continúe con nuestra programación.